Esta viene a ser una base de datos bibliográfica en el área de las ciencias de la salud. Acá tenemos la barra de búsqueda. Vemos que nos especifica también los años de creación de esta base de datos. Iniciar la búsqueda, podemos también segmentar. Vamos a especificar que queremos del NILET. Recuerda el tipo de estudio, también podemos segmentar. Ahora vamos con DEX, que viene a ser los descriptores en ciencias de la salud, como lo mencioné antes. Este viene a ser un testauro en ciencias de la salud. Bien, el día de hoy vamos a aprender sobre la búsqueda bibliográfica para artículos científicos. En este caso vamos a aprender sobre LILACS, que es una base de datos que alberga información en ciencias de la salud. Y DEX, que viene a ser un testauro que alberga diferentes terminologías del rubro netamente de la salud. Entonces, LILACS básicamente significa, las siglas, literatura latinoamericana del Caribe en ciencias de la salud. Como comentaba, esta viene a ser una base de datos bibliográfica de registro de literatura científica y técnica en el área de las ciencias de la salud, producida en este caso en los países nada más de América Latina y el Caribe. Aguarda contenido en cuanto a idioma español, portugués. Va albergando mitad a mitad en cuanto a lo que es idioma español y portugués. Clasifica por medio del DEX, básicamente, toda su documentación. DEX se refiere a los descriptores en ciencias de la salud. Básicamente, esto significa las siglas, la cual también la vamos a ver más adelante en este video. Está integrado también LILACS en la BUS, que viene a ser la Biblioteca Virtual en Salud. Está dentro de esta biblioteca que guarda diferentes bases de información. Entre ellas está LILACS. Ahora, para conocer la plataforma de LILACS, nos dirigimos hacia lilacs.bvsalud.org. Y vamos a poder acceder a esta página de aquí. Aquí vamos a poder ver el logo de LILACS, con eso identificamos que es la página original. Asimismo, aquí están las diferentes organizaciones que lo avalan, la OPS, la OMS y demás. Acá tenemos la barra de búsqueda. Vemos que nos especifica también los años de creación de esta base de datos. 38 años, abarca a 30 países, a 905 revistas, a más de un millón de registros y más de 650.000 textos completos. Esto es hasta la fecha, en realidad. Obviamente, se va a ir actualizando. Vamos a encontrar estudios clínicos, síntesis, revisiones y guías, informes técnicos, publicaciones gubernamentales también, y tesis y disertaciones. Recordemos que esto nada más va a abarcar lo que es de ciencias de la salud. Asimismo, vamos a poder ver acá algunos reportes o publicaciones como tal que se han ido realizando en cuanto a producción científica y técnica, de acuerdo al desarrollo sostenible en cuanto a lo que es salud y bienestar. Vamos a ver las últimas publicaciones. Acá también vamos a poder visualizar lo que son algunas métricas estadísticas en cuanto a indicadores de la producción técnico-científica, estadísticas de contribuciones, de acuerdo a las revistas, instituciones que colaboran con LILAX, a la distribución de artículos de revistas indizadas, a recursos humanos en salud. Nosotros podemos darle clic ahí y vamos a poder acceder al mismo. Asimismo, vamos a tener acá una descripción de lo que es LILAX. Nos dice que es mantenida y actualizada por instituciones educacionales, de investigación, de salud, gubernamentales y privadas. También nos invita a que podamos emitir nuestra producción científica con ellos. Y yo también avalado por estas instituciones que ya son partícipes de LILAX. Acá está lo que son el área de los cooperantes con LILAX, las diferentes instituciones y área del editor, los editores que son de LILAX. Podemos darle clic ahí y también acceder. Aquí están algunas instituciones que también están trabajando con LILAX. Entonces, vamos a lo que es la parte de la búsqueda en sí, de diferentes términos que nosotros querramos realizar en esta base de datos. Nos dirigimos hacia esta barra, acá nosotros podemos escribir el término. Recordemos, y esto ya lo hemos visto también en videos anteriores, que en esta barra se podría decir que podemos realizar una búsqueda en general. Pero en este caso vamos a aprender lo que es la búsqueda avanzada. Le vamos a dar clic ahí y nos va a dirigir hacia la siguiente pantalla. Acá podemos traducirlo al español. Y acá vamos a ver que nos aparece un mensaje. Nos dice, ten en cuenta, esta versión del sistema de búsqueda se retirará el 28 de febrero de 2023. Para lo cual, a la fecha que ya estamos en realidad, 2024, ya está prácticamente obsoleta. Y acá nos dice que, bueno, nos recomienda que podamos acceder al sistema de búsqueda de acuerdo a este enlace de aquí. Nosotros podemos darle clic allí y continuar con nuestra búsqueda. Pero, ya más adelante, probablemente de acá entiendo que a un tiempo, ya LILAX va a actualizar acá su propio sistema de búsqueda. Para lo cual, pues, voy a dar también la explicación de este apartado. Acá vemos que aguarda, en este caso, VVS, que es la biblioteca virtual en salud. Diferentes bases de datos, como lo había mencionado antes. Entonces, vemos aquí las diferentes bases de datos, pero en este caso vamos a seleccionar a LILAX. Ok, acá vemos que está un poco modificado tal vez el idioma, porque lo hemos traducido en realidad. Pero, como queremos que sea el sistema en español, pues le damos clic en ese botón, ¿no? Que le acabo de dar clic y ahí sí nos aparece, ¿no? Todo en idioma español. Antes estaba en idioma portugués. Entonces, aquí podemos buscar los términos. Acá nos ayuda también el sistema de búsqueda de LILAX, de acuerdo a la asociación, como códigos booleanos, que nosotros ya hemos aprendido en videos anteriores. Podemos colocar un término aquí. Luego, podemos añadir otro término. Diciendo que sí, también queremos que se incluya ese término. O que no se incluya tal término. Y así, ¿no? Acá podemos especificar que querremos que sea este término de acuerdo a, digamos, el asunto de la revista, que sea el nombre de una revista, que sea un autor. Y diferentes opciones que nosotros acá tenemos. De acuerdo al tipo de publicación. Es decir, ahí podemos ir seleccionando, ¿no? En este apartado de configuración, si le damos clic allí, vamos a poder refinar un poco más nuestra búsqueda. Vamos a ver que podemos cambiar ya el idioma de la interfaz a español, que acá ya lo hemos hecho, la barra de navegación, que sí queremos que aparezca. Y acá le podemos especificar también cuántas referencias queremos que nos muestre por página, ¿no? Si 10, 20, 40, 60. Y le hemos especificado que sean de 10. Acá también podemos especificar cómo queremos que sea el formato de presentación, si detallado, largo, si solo el título, si solo la citación, la afiliación, qué vendrían a ser las instituciones u organizaciones, etc. Pero en este caso queremos que sea todo, ¿no? Entonces le damos clic en aplicar y ahí se modifica. Ahora, ya que esta búsqueda de la base de datos propia de LILAX está básicamente obsoleta, porque nos aparece este anuncio, vamos a irnos acá al enlace que nos está invitando, ¿no? Nos está recomendando, en realidad. Yo ya le he dado clic a ese enlace y me dirige a esta página de aquí, que es el propio, en realidad, buscador de la biblioteca virtual, ¿no? En salud. Acá vemos que se mantiene, bueno, está como tal el nombre en portugués, pero ya lo vamos a identificar con el logo, que sí, es la página correcta. Entonces aquí tenemos, también podemos segmentar nuestra búsqueda, en este caso con lo que es de acuerdo al título, resumen, tema, o solo el título, el autor, descripción del tema, resumen. ¿Dónde queremos que se encuentren los términos que nosotros queremos buscar, ¿no? Si queremos que salga en el resumen, si en el título tal vez hay algún artículo, etc. Acá vemos que está en realidad la plataforma en portugués, tenemos opción de portugués, español, inglés, francés. Lo vamos a colocar en español. Entiendo que acá, aquí está, muy bien. Acá ya se ha modificado lo que es el logo. A ver, vamos a dejarlo, a quitarle el alto contraste. Y ahora sí tenemos toda la plataforma en español, ¿no? Tenemos esa facilidad. Lo manejamos en portugués o en otro idioma que manejemos nosotros o en español. Acá nos dice, nos especifica un poco más el detalle de lo que es VVS. Mantiene, pues, toda una colección, ¿no?, de referencias de documentos. Antes de nosotros iniciar la búsqueda, podemos también segmentar. Vamos a especificar que queremos del LILEX, porque estamos trabajando de ello. Podemos especificar también el asunto principal, de acuerdo a alguna área, quizás, de la salud que queremos buscar. De acuerdo al tipo de estudio, también podemos segmentar, de acuerdo al LILEX, digamos, acá especificamos que queremos de español. Y digamos que acá queremos de los últimos cinco años, ¿no?, de 2019 a 2024, y que queremos textos completos. Entonces, a ver, acá, digamos, le vamos a colocar la palabra contagio. Vamos a darle clic en búsqueda. Y acá ya nos va a aparecer todo de acuerdo a los filtros que hemos realizado, ¿no? Por eso es que acá nos dice filtros aplicados. Aquí está lo que habíamos aplicado, ¿no? Qué base de datos queríamos, en qué idioma queríamos, y si queríamos el texto completo, ¿no? Aquí está. Asimismo, nos muestra otra vez, en esta barra de la izquierda, si es que queremos aún más seguir filtrando, ¿no?, nuestra búsqueda. Nos da otra vez la opción de filtrar o no. Ahora, ¿cuántos resultados nos muestra? Que nos muestra 635, en realidad. Nos dice 1 de 20, porque en realidad son 20 páginas. 20 páginas. Pero, en total, son 635. Tan solo con la palabra contagio, ¿no? Y yo le he puesto acá, incluso, que quiero que aparezca en el título, en el resumen o en el asunto, ¿no? Si, digamos, solo le aplico en título, si le doy clic en buscar, me van a aparecer menos, ¿no? O sea, es aún más específico. A lo que es 35, ¿no? 20 de 35. Bueno, 35 en total me muestra documentos. Ahora, ¿qué más podemos hacer acá en LILAX? Acá tenemos también la copia de lo que es la búsqueda que hemos realizado, junto con los filtros que hemos realizado. Así que, si queremos guardar esa búsqueda con los filtros que hemos hecho acá en LILAX, pues nada más lo copiamos y, pues, nos lo guardamos, ¿no? Para no olvidarnos. Acá mismo también podemos enviar todo lo que es, todos estos resultados, estos 35, podemos enviarlo por email, se envía en un formato. Podemos exportarlo a nuestra PC, podemos imprimir también y demás, ¿no? Opciones que nos brinda esta búsqueda que es de VVS, pero que está, pues, unida a lo que es LILAX, ¿no? Acá tenemos más opciones, tenemos 1, 2, 3, vemos que nos aparece el título, a los autores y acá vemos también detalles, ¿no? Sobre la revista, el volumen, el número, las páginas, el año. Si le damos clic en uno de ellos, vamos a poder acceder al mismo. Y acá nos muestra, ¿no? El asunto, las palabras clave que en realidad posee este documento. Ahora aquí nosotros podemos compartir también esta búsqueda que hemos hallado a través de las diferentes redes sociales. Acá vemos más especificaciones que nos brinda. Nos dice que tenemos, podemos descargar el texto completo dándole clic aquí. Probablemente lo va a descargar en PDF si le damos clic en la colección. Nos va a decir que está en base de datos internacionales. La base de datos viene a ser LILAX. El asunto principal, lo que es el virus de la viruela de los monos, en este caso nos dice. También nos da especificación del país, la región, el idioma, la revista, el asunto de la revista, el año. Ha sido reciente. El tipo de documento viene a ser un artículo. El país de afiliación, la institución, país de afiliación. Y nos da más especificaciones. Veamos por último como ejemplo darle clic acá en texto completo. Se va a abrir aquí. Se puede abrir tanto en una pestaña de nuestro buscador de Google o se descarga en nuestra PC. Acá vemos todo el documento, viene a ser el artículo. Recordemos que todos los contenidos que estén dentro de estas bases de datos que les voy enseñando a lo largo de estos videos son contenido de valor. Contenido que ya ha pasado por diferentes revisiones e instituciones que avalan lo que es la calidad de la producción científica. Por algo es que están publicados ya en revistas científicas y que un artículo lo encontremos dentro de una base de datos. Es un contenido de muchísimo más valor porque ha pasado tanto el filtro de publicación ante una revista científica y después ha pasado el filtro a poder ser ingresada a una base de datos. No solo nacional sino internacional y en este caso a nivel Latinoamérica. Es decir, este contenido de acá, este artículo científico, toda la información que contiene es de altísimo valor y por eso es que lo podemos utilizar como referencia. Podemos citarlo, referenciar en nuestro artículo científico, por supuesto. Acá tenemos el detalle, podemos darle lectura y está listo para que simplemente nosotros lo leamos y rescatemos la información valiosa de este artículo. Ahora vamos con Dex, que viene a ser los descriptores en ciencias de la salud, como lo mencioné antes. Este viene a ser un tesauro en ciencias de la salud. Para recordar, en realidad los tesauros básicamente abarcan todo un grupo de terminología, términos de acuerdo a un rubro. Términos, por ejemplo, se podría decir técnicos o palabras clave que están dentro de un área, digamos en este caso de ciencias de la salud. ¿Cuáles son los términos técnicos o términos que se suelen utilizar en ciencias de la salud en el rubro de investigación? A eso se le llama lo que son los tesauros y Dex viene a ser uno de ellos. Dex está asociado con Lilacs y por ello es que también lo vamos a conocer el día de hoy. Viene a ser, como mencionaba, un vocabulario estructurado, emite lo que son términos genéricos y términos relacionados también. Eso lo vamos a ir viendo en la parte práctica. Este ha sido creado por Vireme, que viene a ser el centro latinoamericano y del Caribe de información en ciencias de la salud. Este abarca a lo que es Dex, ha creado a lo que es Dex. Anteriormente, Vireme en realidad era denominado como la Biblioteca Regional de Medicina, que en realidad de ahí se deriva todo el acrónimo de Vireme, Biblioteca Regional de Medicina. Este fue creado en Brasil. Entonces, luego fue el nombre cambiado, pero bueno, así lo podemos identificar, ¿no? Como Vireme. Y ahora, para conocer entonces ya el portal de Dex, que son los descriptores en ciencias de la salud. Acá vamos a ver que también está asociado con VVS, que es la Biblioteca Virtual en Salud. También a estas instituciones, como hemos visto, creado por Vireme. Y asociado a lo que es, obviamente, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, junto con la OMS. Vamos a ver que este es el portal. Y acá vamos a ver también el lado que tiene su sector de búsqueda. Esta es la búsqueda general. Acá nos especifica que podemos hacerlo de acuerdo a cualquier término. Acá incluso nos da aún más especificaciones de a qué se refiere, ¿no? Ofrece cinco métodos de búsqueda. Cualquier término, término exacto, el identificador del descriptor, el código jerárquico o cualquier calificador. Pero acá vamos a tomar como un ejemplo. Vamos a hacer la búsqueda de acuerdo a lo que es el método de búsqueda de cualquier término. Acá nos dice que podemos buscar la palabra en el campo de búsqueda, que vendría a ser este, en todos los términos descriptores, términos alternativos, independiente del orden de las palabras en el término. Es decir, podemos escribir los términos que nosotros queremos buscar a través de comas, podría ser. Acá nos sugiere que podemos utilizar un asterisco, terminando una palabra, para que nos aparezca derivados de ese término. Y pues bueno, es una opción que podemos hacer. Acá vamos a ver los socios que tiene DEX, las diferentes instituciones con las cuales maneja DEX. Entonces, vemos acá, podemos encontrar tal vez alguna, que es alguna institución conocida. Y ahí vemos, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo que es la práctica. Acá vamos a colocarle, por ejemplo, lo que es la palabra contagio. Tomemos en cuenta que contagio como tal, nos vamos a dar cuenta aquí, que no es un término técnico, se podría decir médico. Es decir, acá, en realidad, este que es un tesauro, que es el tesauro de ciencias de la salud, pues nos va a mostrar los resultados alternativos, los que sí se suelen utilizar en el rubro de investigación relacionado con lo que es contagio. Acá nos muestra cuatro resultados en este caso. Y DEX nos está ya recomendando que el término contagio como tal no vendría a ser un término técnico médico, porque en realidad lo podemos utilizar muchísimos profesionales que no somos de ciencias de la salud, tal vez. O el público en general lo puede utilizar, ¿no? Y lo que nos dice DEX, este tesauro, es que, pues, podemos asociarlo con lo que es periodo de transmisión, ¿no? Si nosotros colocamos este término, este conjunto de acá, periodo de transmisión, en otras bases de datos vamos a encontrar información de muchísima más calidad en cuanto al rubro de la salud. Más técnica, se podría decir, ¿no? Que vendría a ser llamado periodo de transmisión. Acá nos dice, un término alternativo podría ser periodo de contagio, ¿no? También nos da la opción de cómo buscarlo en inglés. Recordemos que hay algunas bases de datos, como por ejemplo, Scopus o Web of Science, donde se recomienda que busquemos información, bueno, los términos que nos interesa, en el idioma inglés, porque básicamente ahí vamos a encontrar más cantidad de información en inglés, ¿no? Nos da la opción de los descriptores en inglés, en portugués, en francés y así demás. Acá nos está mostrando ya por relevancia, ¿no? Nos está primero recomendando lo que es periodo de transmisión. Luego, lo que es notificación de enfermedades, punto alto de contagio de enfermedades, transmisión de enfermedad infecciosa, que son, que se podría decir, relacionados, ¿no? A lo que es periodo de transmisión o contagio como tal. Acá podemos ver los detalles. Y acá ya nos da algunas notas, ¿no? A lo que se refiere como tal, que vendría a ser, acá nos dicen, ¿no? De acuerdo a periodo de transmisión, periodo durante el cual un agente infeccioso puede ser transmitido directa e indirectamente de una persona o animal para otra persona u otro animal, ¿no? Entonces, vemos que ya es, si vemos que concuerda con lo que nosotros queríamos buscar, pues sí. Entonces, este es, ¿no? Nos da los identificadores del DEX, del descriptor, también lo podemos copiar. Bueno, eso ya si queremos ser aún más profundos, más específicos, ¿no? Pero con tal que nosotros optemos por la primera recomendación que nos brinda, pues genial, ¿no? Y para esto vamos a hacer un ejemplo acá con LILAX, ya que hemos aprendido a utilizar el apartado de búsqueda de LILAX. En este caso, a ver, digamos acá yo quiero que esté de la base de datos de LILAX, que sea de los últimos cinco años. Vamos a ver, que sea en español y texto completo. A ver, acá quiero que esté dentro del título. Ahora, vamos a colocarle a ver la palabra contagio. ¿Qué pasaría si yo no hago caso a DEX, digamos? Voy a colocar la palabra contagio y me van a aparecer 635 documentos diversos, de diferentes áreas, ¿no? Vamos a ver, diversos, 635, recordemos. Ahora, ¿qué pasaría? Ah, no, a ver, acá me ha cambiado. Solo quiero en el título. Ya, 35 me aparecen, 35 resultados. Pero, ¿qué pasaría si yo le coloco periodo de transmisión? Me aparecen tres resultados. Es aún más refinado el filtro, ¿no? Que yo estoy realizando de esta búsqueda. Entonces, técnicamente voy a encontrar, ¿no? Contenido médico. En este caso, hay investigaciones del rubro de la medicina. Y acá tenemos, ¿no? Entonces, obtenemos una búsqueda mucho más refinada, mucho más específica, lo que nos debería interesar en realidad. En cambio, si nos quedamos con lo que es contagio, sí podemos revisar los, a ver, podemos revisar los 35 que habíamos encontrado. Pero vamos a ver que no va a ser tan específico, ¿no? Vamos a encontrar acá, por ejemplo, ¿no? Traducción, validez, transmisión, otras especificaciones, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta también. Entonces, básicamente para eso nos sirven los resultados. Para poder refinar aún más nuestra búsqueda y encontrar documentos de acuerdo a términos precisos, técnicos, del área de la salud. Y es así entonces cómo terminamos de aprender sobre la búsqueda bibliográfica para artículos científicos en LILAX. Que recordemos, es una base de datos que alberga información de ciencias de la salud producida en Latinoamérica y el Caribe. Y DEX nos va a ayudar a refinar aún más nuestra búsqueda en LILAX y en otras bases de datos que también estén asociadas con DEX. Estoy segura que esta información te ha servido muchísimo y va a incrementar aún más tus capacidades como investigador.